Salta el diablo con canelaria, baila sube con canelaria Y para la diablada Soquini, Bloquesagras Desde Puno, la capital del folclor del Perú Y cantamos Zapatitos echaron sus cositas del ayer Ahora eres la mujer, una flor que todos quieren tener Zapatitos echaron sus cositas del ayer Ahora eres la mujer, una flor que todos quieren tener Esto no es casualidad, tu belleza y tu calor Sé que eres una flor, una rosa, lo milagro de papá Esto no es casualidad, tu belleza y tu calor Sé que eres una flor, una rosa, lo milagro de papá ¡Eso! Y como dice cantamos una vez más Zapatitos echaron sus cositas del ayer Ahora eres la mujer, una flor que todos quieren tener Zapatitos echaron sus cositas del ayer Ahora eres la mujer, una flor que todos quieren tener Esto no es casualidad, tu belleza y tu calor Sé que eres una flor, una rosa, lo milagro de papá Esto no es casualidad, tu belleza y tu calor Sé que eres una flor, una rosa, lo milagro de papá ¡Eso!